hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre can yaman y de metos de mir antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos mi sitio de de metos de mir fue can quien decidió irse la famosa actriz de metos de mir habló por primera vez sobre su relación que terminó recientemente os de mir hizo declaraciones notables afirmando que la decisión de separarse no vino de él sino de can yaman el comienzo y desarrollo de la relación de metos de mir y can yaman tuvieron un gran avance al compartir el papel principal en la serie de televisión erkensikus que se transmitió por star tv en 2019 la serie ha ganado una gran base de seguidores tanto en turquía como en el extranjero la armonía del dúo en la pantalla rápidamente atrajo gran atención entre los fanáticos y el dúo anunció su relación después del final de la serie una historia de amor extraordinaria de metos de mir y can yaman estuvieron frecuentemente en la agenda del mundo de las revistas durante su proceso de relación los dos fueron vistos juntos con frecuencia en vacaciones eventos y publicaciones en redes sociales sin embargo no todo fue tan sencillo como parecía desde fuera según información del círculo cercano de la pareja las diferencias de opinión entre la pareja llevaron a veces a serias discusiones acusaciones de separación en los últimos meses los rumores sobre la separación de de metos de mir y can yaman llegaron como una bomba a la agenda de las revistas especialmente la firma de nuevos proyectos en italia por parte de can yaman y su larga estancia fuera de turquía y reforzaron estas afirmaciones cuando los fanáticos notaron que la pareja no compartía fotos juntos en las redes sociales y dejaban de seguirse los rumores de su separación se volvieron más acalorados de metos de mir rompió su silencio os de mir finalmente rompió su silencio sobre la separación e hizo las siguientes declaraciones hubo altibajos en nuestra relación eso es cierto sin embargo la decisión de irnos se tomó enteramente por iniciativa de can yo hice mi lo mejor es que hice sacrificios por nuestra relación pero a veces el esfuerzo de una de las partes es suficiente ninguna declaración de can yaman después de estas declaraciones de os de mir todas las miradas se dirigieron a can yaman sin embargo todavía no ha habido ninguna declaración oficial del frente yaman según información obtenida de su círculo cercano yaman actualmente está completamente concentrado en su carrera y evita hablar de temas tan personales fans divididas la separación de la pareja también provocó una gran división entre sus fans mientras que algunos fanáticos apoyaron a de metos de mir otros se pusieron del lado de can yaman si bien ambos nombres reciben mensajes de apoyo en las redes sociales se siguen haciendo diversas especulaciones sobre el motivo de la separación que pasará en los próximos días es posible que de metos de mir y can yaman se hayan separado pero ambos nombres siguen dando pasos firmes adelante en sus carreras mientras os de mir continúa con sus preparativos para un nuevo proyecto de serie de televisión yaman está trabajando en una serie de televisión y un proyecto publicitario en italia es motivo de gran curiosidad saber si la pareja volverá a reunirse en los próximos días los nuevos proyectos de demet después de la separación de metos de mir afirmó que se centraría más en su carrera la bella actriz anunció que lleva un tiempo evaluando ofertas de series de televisión y películas y próximamente se presentará ante sus fans con un nuevo proyecto este proceso ha sido un período de renovación y redescubrimiento para mí dijo os de mir enviando mensajes esperanzadores a sus fans los logros de can en el extranjero can yaman está en la agenda con sus éxitos en italia el famoso actor protagoniza una de las series de televisión más populares de italia y se da a conocer gracias a las campañas publicitarias en las que participa la prensa italiana afirma que yaman ha ganado una gran base de seguidores en el país y su popularidad aumenta día a día planes futuros el enfoque individual de de metos de mir y can yaman en sus carreras ha debilitado las esperanzas de un reencuentro de la pareja entre sus fans sin embargo ambos nombres evitan decir nada claro sobre lo que sucederá en el futuro los nuevos proyectos de series de televisión de os de mir y el trabajo de yaman en el extranjero se consideran pasos importantes para el éxito futuro de ambos nombres new claims en el mundo de las revistas después de la noticia de la separación surgieron nuevas acusaciones sobre de metos de mir y can yaman mientras que el nombre de os de mir se menciona con un famoso empresario se afirma que can yaman se está acercando a una modelo italiana ambos nombres guardan silencio ante estas acusaciones y prefieren no hablar de su vida privada a raíz de ello la separación de de metos de mir y can yaman causó un gran revuelo en el mundo de las revistas y entre sus fans si bien aún no está claro si la pareja se reunirá es seguro que ambos hombres seguirán dando pasos exitosos en sus carreras en este proceso los fanáticos continúan siguiendo de cerca los nuevos proyectos y declaraciones tanto de os de mir como de yaman mensajes de apoyo de los fanáticos en las redes sociales los fanáticos de ambos jugadores continúan mostrando su amor con mensajes de apoyo las cuentas de redes sociales de os de mir y yaman están repletas de mensajes llenos de moral y apoyo los fanáticos desean que la pareja sea feliz y exitosa individualmente estén atentos a los nuevos desarrollos a medida que haya novedades sobre de metos de mir y can yaman el mundo de las revistas y sus fanáticos seguirán de cerca estas noticias los futuros pasos del dúo se esperan con impaciencia tanto en su vida personal como en su carrera entrevista especial momentos emotivos de de metos de mir después de la ruptura de metos de mir experimentó momentos emotivos en una entrevista especial con un amigo cercano este proceso fue bastante difícil para mí sin embargo tuve que mantenerme firme a pesar de todo mi relación con can me enseñó mucho y aprendí lecciones de esta experiencia dijo os de mir sin poder contener las lágrimas comentario de la revista mundo los nombres más destacados del mundo de las revistas son de metos de mir e hizo varios comentarios sobre la separación de can yaman el famoso comentarista de la revista seda uren dijo la relación de de met y can fue muy comentada y amada sin embargo todo lo bueno tiene un final espero que ambos continúen su camino de la mejor manera la familia de de metos de mir y el círculo cercano de os de mir familiares y círculo cercano apoyaron al famoso actor en este proceso se afirma que su familia le da moral a de met y siempre está ahí para ella os de mir enfatizó que el apoyo de su familia es muy importante para él durante este difícil proceso planes futuros de can yaman can yaman planea emprender nuevos proyectos internacionales después de completar sus proyectos en italia y amán afirmó que también recibió ofertas de hollywood y quería evaluar estas oportunidades el famoso actor dijo quiero abrir una nueva página en mi carrera y trabajaré para lograr el éxito en el ámbito internacional palabras finales puede que de metos de mir y can yaman hayan decidido continuar con sus caminos separados pero ambos nombres siguen siendo importantes y valioso para sus fans pos de mir y llamar que permanecerán en la agenda con sus proyectos futuros y pasos profesionales parecen decididos a vivir una vida feliz y exitosa queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós